¡Yay! ¡Vamos! ¡Ruco! ¡Aira! ¡Aira! ¡Ruco! 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 ¡Vamos! ¡Ruco! 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 ¡Ru 3 4 3 5 6 7 7 7 8 7 8 9 10 11 11 12 12 12 13 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 18 20 18 18 19 20 20 21 21 21 22 22 22 23 25 23 25 24 25 25 25 27 27 27 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 31 32 30 30 31 32 31 32 33 35 35 35